Él está arriba. Hola a todos. Buenos días a todos y a todas. Hola a todos. Que esté en las leyes. Pero antes de empezar vamos a ver un vídeo para explicar mejor qué es eso de la accesibilidad cognitiva. Dentro vídeo. Qué complicada es esta máquina para comprar billetes. No hay quien la entienda. ¿Os parecen difíciles los medios de transporte? ¿Dónde está la oficina? No, no, no. Qué lío de pasillos y de calles. ¿Os habéis perdido alguna vez buscando un lugar? ¿Dónde está el botón de escanear? Por favor, que alguien me ayude de la oficina. ¿Entendéis el uso de las máquinas? Son más difíciles que el demonio. ¡Madre mía! Estoy a punto de explotar. Por favor, ¿dónde está el botiquín de medicamentos? Necesito un uniburoprofeno, por favor. Voy a tomarme algo. ¿Pero qué hacen estos propetos tan difíciles de entender? Menudo lío tengo hoy. Menuda mañanita. Me llamo Vanessa Alonso. Trabajo en el servicio de accesibilidad cognitiva de ANFAS Navarra. Seguro que alguna vez os habéis liado al usar una máquina o un electrodoméstico. Seguro que os habéis perdido al intentar llegar a algún sitio. Y también seguro que os ha costado entender alguna información. A todas y todos nos interesa este tema. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Queremos edificios y medios de transporte menos liosos. Documentos más fáciles de entender. Páginas web pensadas para que sean más fáciles de usar. Le paso la palabra a Patricia Gasco, desde Andalucía. Hola, me llamo Patricia Gasco. Os voy a hablar de la accesibilidad cognitiva, que es buena para todas las personas, pero es muy necesaria para algunas. Por ejemplo, es necesaria para las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Personas con trastornos de tipo autista. Comparar y celebrar mayores con problemas de memoria o deterioros cognitivos. Emigrantes, niñas y niños. La accesibilidad cognitiva, además de ser un derecho, es la llave que nos abre la puerta a otros derechos. Gracias a la accesibilidad cognitiva, entendemos mejor la salud, la educación y en el trabajo. Por eso es tan importante. Le paso la palabra a Rubén Márquez, desde Extremadura. Hola, me llamo Rubén. Trabajo en la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura. Soy evaluador de entornos y validador de textos en lectura fácil. El problema es que la accesibilidad cognitiva es poco conocida. Hay leyes que explican cómo hacer accesibles edificios o documentos para personas con silla de ruedas o para personas con discapacidad visual, por ejemplo. Pero las leyes no hablan de la accesibilidad cognitiva. Por eso, desde hace tres años, las entidades de plena inclusión pedimos que las leyes hablen de la accesibilidad cognitiva. Y ya estamos a punto de conseguirlo. Pero el texto de la ley está parado. Por eso, hoy queremos pedir a las políticas y a los políticos de este país que aprueben del texto de la ley. Porque cuando esté en la ley, la accesibilidad cognitiva será más conocida y será obligatoria. Hoy queremos gritar, ¡accesibilidad cognitiva ya! Le paso la palabra a Antonio Ninojosa. Me llamo Antonio Ninojosa. Trabajo en el equipo de comunicación y accesibilidad de plena inclusión España. La accesibilidad cognitiva no puede ser algo que solo hagamos las personas convencidas. Es importante que todas y todos hagamos el mundo más fácil de entender. Hoy queremos hacer un acto muy participativo. Queremos que todas y todos nos contéis porque la accesibilidad cognitiva es importante. Contadnos vuestras razones. Queremos escuchar vuestras experiencias. Contadnos también ejemplos. ¡Acesibilidad cognitiva ya! Les paso la palabra a Jesús del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que es el delegado del CERMI estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la Organización de Naciones Unidas de la Discapacidad. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, amigas y amigos de plena. Desde el CERMI estatal como Entidad Nacional de Derechos Humanos exigimos la regulación por ley de la accesibilidad cognitiva porque los derechos deben estar anclados en las leyes españolas ya que es la vía más garantista para que lleguen a la vida de la gente. Extender los derechos a las personas en situación de vulnerabilidad debe ser la norma en democracia. Máxime cuando este avance, además de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, también va a beneficiar a las personas mayores que tienen problemas de lectoescritura y a las personas migrantes que no conocen bien nuestras lenguas. Esta reforma, además, va a suponer una oportunidad laboral para muchas de estas mujeres y hombres con discapacidad, ya que ellas y ellos actúan como validadores de la accesibilidad cognitiva. De eso tú sabes mucho, Antonio. Para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, comprender el entorno significa que se harán efectivos pues sus derechos humanos o sus derechos fundamentales, como la libertad de movimiento, pues podrán entender la señal ética en la estación de Atocha o la libertad de expresión, ya que podrán manifestar su opinión con todos los apoyos necesarios. También la tutela judicial efectiva, en la medida que entenderían lo que se dice en un juicio y comprenderían una sentencia en el derecho a la salud, porque sabrán cómo tienen que protegerse contra el COVID. Y con respecto al derecho a la cultura, la accesibilidad cognitiva va a permitir que visitar el Museo del Prado no se convierta en una experiencia aterradora para una persona con autismo o que el derecho a la educación las matemáticas sean más inclusivas si se explican con lectura fácil, pictogramas u otros sistemas de apoyo. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una ley española que hay que cumplir. Y este tratado menciona los sistemas de accesibilidad cognitiva como la lectura fácil y, por tanto, exigimos que lo que dice la Convención se haga realidad en nuestro día a día y que las normas, las normas de España en este caso, recojan la accesibilidad cognitiva como un derecho a cumplir y a denunciar cuando no se cumpla. Permitidme señalar que las organizaciones de la discapacidad intelectual y del desarrollo del CERMI han salvado vidas y han protegido la salud de muchas personas durante la pandemia precisamente gracias a las medidas de la accesibilidad cognitiva. Este es un buen ejemplo que deben seguir las administraciones públicas. Pedimos, por tanto, a la sociedad en general, a los gobiernos, a los parlamentos, que traten las funciones cognitivas de la misma manera que el resto, porque se acepta que si una persona no puede caminar, debe llevar un bastón o usar una silla de ruedas. Y aunque ha costado, también se asume que hay que poner rampas o ascensores. En este sentido, pedimos que se entienda, porque todavía no se entiende, que si una persona tiene dificultades para memorizar o para razonar, se le deben aportar entornos, productos y servicios comprensibles y también la tecnología y el personal de apoyo que así precise. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es una fecha para celebrar la diversidad humana, que todas y todos somos diferentes. Pero también es una fecha para reivindicar nuestros derechos humanos. Por eso, yo hoy digo alto y claro, accesibilidad cognitiva ya. Le paso la palabra a Aitor Guerra. Vamos a editar todos. Accesibilidad cognitiva ya. Accesibilidad cognitiva ya. Accesibilidad cognitiva ya. Accesibilidad cognitiva ya. Acesibilidad cognitiva ya. Acesibilidad cognitiva ya. Acesibilidad cognitiva ya. Acesibilidad cognitiva ya. Por eso es tan necesario que sea accesible. El primer problema, y digo problema porque es una dificultad grande, la encontramos al entrar en un centro de salud. Y no digo nada si es un hospital. Se sientes perdido. No hay señalización. Y si hay señalización en la información de los carteles, está junto. Letra montonada. Las flechas no se saben dónde apuntan. Otro aspecto, cuando estamos en la consulta del médico, normalmente no nos preguntan a nosotros, sino preguntan al acompañante. Para esta dificultad, proponemos que haya una ficha accesible, sencilla, con casillas, que podemos ir asesionando antes de entrar a la consulta. En esta ficha pondrá, por ejemplo, todos los síntomas. Me duele la cabeza, mi mareo, dolor de tripa, etc. Y se puede serenar con una equis. Así podemos expresarnos nosotros al médico. Vemos la gran utilidad de los guías de salud en lectura fácil. Hay que seguir trabajando para que haya más guías y que se den a conocer tanto a las personas con discapacidad intelectual como que lleguen a los médicos. Como, por ejemplo, también a la gente mayor, que les sea muy útil. Otra propuesta que hacemos, vemos necesario también que haya en lectura fácil las indicaciones postoperatorias, como una estructura de una cadera, oscuras, etc. Me explico. Después de una operación te dicen que tienes que hacer normalmente lo que tienes que hacer. Pero es mucha información y se te olvida. Y si te lo dicen por escrito, ya ni hablamos de ello, porque se entiende mal. Pues si estas indicaciones estuvieran en lectura fácil, pues nos ayudarían muchísimo. Y para terminar, me gustaría poder presentaros un libro que acabamos de editar. Lo hemos escrito un grupo de personas con discapacidad intelectual y ha sido validado en lectura fácil. El libro se llama Un paseo por el jardín de mis emociones. Y trata de adaptar a una chica con discapacidad intelectual que vive tres situaciones en su vida. Fallece su madre, se enamora y tiene problemas de convivencia. En el jardín de sus emociones va a encontrar las habilidades necesarias para poderlas resolver. Nos sentimos muy orgullosos de este proyecto y de aportar un gran hito de arena a la accesibilidad cognitiva. Sin más dilación, le paso el turno de palabra a Mónica Antequera. Ella es de La Solana, Castilla-La Mancha. Hola, mi nombre es Mónica. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La accesibilidad cognitiva para mí es entender el mundo en el que vivo. Me hace ser autónoma y sentirme en igualdad de condiciones que el resto de personas. Debemos exigir a nuestros gobernantes que queremos que la accesibilidad cognitiva sea un derecho que sea de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. Y se recoja en una ley que todos cumplan. Cuando yo vaya al centro de salud de mi pueblo me siento mal. Me agobio porque no entiendo la señalética que hay y no es nada fácil poder desempeñarse en ese edificio sin la ayuda de una persona de apoyo. Esto no me pasaría si estuviera adaptado cognitivamente. Necesitamos que nos escuchen y se pongan en otro lugar para poder entender que lo que pedimos es muy necesario y beneficia a muchas personas. Hola, mi nombre es Mónica. Hoy es el Día Internacional de las Personas. Hola, buenos días. Me llamo Laura. Estoy representando a mi grupo de autogestores de Plena Inclusión Galicia. Y aquí lo de la accesibilidad cognitiva lo que más estamos insistiendo es que en los hospitales no los pongan más, o sea, la mejor, la forma más correcta posible para acceder a las consultas, plantas y andar, o sea, saber andar un poco por los hospitales. De hecho, algunos de mis compañeros hicieron alguna validación de accesibilidad cognitiva en la estación del tren que se llevó a cargo y la verdad es que nos la pusieron bastante bien. Y no sé más que decir de la accesibilidad cognitiva, o sea, que tenemos que luchar por todo. O sea, lo que veamos necesitamos estar ahí a la altura para decir lo que está bien y lo que está mal. Y le doy la palabra a... No te preocupes. Sí, Laura, si quieres podemos gritar otra vez. ¿Qué parece, Laura? Acesibilidad cognitiva ya, accesibilidad cognitiva ya, accesibilidad cognitiva ya. Comitiva ya, accesibilidad cognitiva ya, accesibilidad cognitiva ya, accesibilidad cognitiva ya. Muy bien, muchas gracias a todas y todos. Le pasamos el turno a Mariana García desde Baleares. Si estás por ahí, Mariana, activa tu micrófono. A ver dónde estoy. Mariana, cuando quieras. Creo que a lo mejor está teniendo... ¿Ahí? ¿Te escuchamos, Mariana? A ver, quizá la hemos silenciado sin querer. Puedes activar el micro. Ahora, Mariana. Te escuchamos, pero no te vemos. Uy, eso de verme. A ver si encuentro la cámara ahora. No te preocupes. Tómate el tiempo que necesitas. Ahí, te vemos. Y ahora falta el micrófono, Mariana. Se inició el audio. Ahí, perfecto. Ya no voy a hablar con él. Cuando quieras. Vale, si me veis yo no me veo, pero bueno. Basta ya, accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva es muy importante para todos. A veces no vemos de forma correcta los letreros de comercios, bibliotecas, lugares de ocio, etcétera. Y nos vemos obligados a pedir ayuda para encontrar aquello que buscamos. La accesibilidad cognitiva es muy importante para mí cuando salgo a cualquier calle de mi ciudad y no veo el nombre de las placas de las esquinas, porque paso de largo y me desoriento. En el transporte público he de preguntar casi siempre al conductor si el autobús va a la zona donde quiero ir. En mi educación de niña fue muy necesaria la accesibilidad cognitiva, pero no sabíamos que existía. Fue una odisea. Cuando empecé en el centro ocupacional me costó mucho aprender dónde estaba. En la salud los letreros están borrosos y oscuros me enfado. Con los medicamentos yo misma puedo calcular las dosis exactas con los prospectos. En mi actividad, en el ocupacional, sí me afecta, perdón, me afecta si no puedo leer los nombres de los botes y saber su contenido. Por todo ello, basta ya. Accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva ya. La cognitiva ya. La cognitiva ya. Formo parte de un grupo de validaciones de textos a lectura fácil y también doy charlas sobre este tema con mis compañeras de plena inclusión a estudias. La accesibilidad cognitiva es muy importante porque beneficia a todas las personas y nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. A mí me gusta mucho votar las elecciones, pero no sé a quién dar mi voto porque no entiendo lo que dicen los políticos. Y cuando estoy enferma me lío con los proyectos de los medicamentos. Son un ejemplo de pequeñas cosas que pueden cambiarse para hacerlas accesibles. Me gustaría a mí y a mucha gente porque cuanto más fácil sea el mundo y más oportunidades tendremos de participar. En el mejor nos sentiremos. Acesibilidad cognitiva ya. 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 Muy bien, muchas gracias. Ahora sería el turno para hablar de Nadia, desde Comunidad Valenciana. Hola, soy Nadia y en estos momentos trabajo como validadora en Plena Inclusión de Valencia, junto con Paula, Luis José y un compañero nuestro llamado Mauri, que en estos momentos hoy no ha podido venir. Bueno, yo voy a hablar sobre la accesibilidad cognitiva en el tema de lectura fácil, trabajo y salud. A ver, la accesibilidad cognitiva es muy importante, porque nos ayuda a tener un mejor entendimiento de todo lo que nos rodea. Para las personas con discapacidad, que les cueste entender un poco más las cosas, es una gran ayuda. Por ejemplo, la lectura fácil, porque si hay una palabra que es un poco complicada de entender, está la definición puesta al lado del texto. A mí me ayuda en el trabajo, porque las monitoras que yo tengo procuran explicarme las cosas de una manera que sea muy fácil de entender para mí. Y así, por casualidad, no he entendido nada, no he entendido bien alguna explicación, pues le vuelvo a preguntar a la monitora para que me lo explique. Y así que lo entienda mejor y haga bien mi trabajo. A ver, en el tema de la salud, pido que los médicos, a la hora de explicarse, que expliquen despacio las cosas, para poder entenderlos mejor. Y que se dirijan a nosotros, porque si vamos acompañados, los médicos no se dirigen a nosotros, sino a nuestros acompañantes, en vez de a nosotros. Como si no pudiéramos entender ni una palabra de lo que dicen. ¡Accesibilidad cognitiva ya! Y ahora le doy el paso, le paso la... ¡Accesibilidad cognitiva ya! ¡Accesibilidad cognitiva ya! ¡Accesibilidad cognitiva ya! ¡Accesibilidad cognitiva ya! Muy bien, pues ahora Maribel, muchas gracias a todas y todos. Maribel, ¿puedes hablar para cerrar el acto? Vale, muchas gracias Olga. Yo soy Maribel Cáceres, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión. Y en este acto hemos recordado que la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Hemos visto que la accesibilidad cognitiva es buena para todas y todos, pero hay personas que la necesitan más, como las personas con discapacidad intelectual. Queremos que las leyes hablen de la accesibilidad cognitiva. Y ahora hemos hecho una presentación para que veáis cómo podéis participar. Un momento, voy a poner esto más grande, si me deja el ordenador. Ah, perfecto. Hay tres formas de participar en la campaña. La imagen de la campaña es una interrogación. Hace fotos o vídeos con cosas que no entiendes. Puedes hacerlo a mano, con la interrogación virtual de Facebook o con la interrogación virtual de Instagram. Manifestación virtual. Hace accesibilidad cognitiva. Ya participa. Piensa en algo que crees que es difícil de entender. Dibújalo. Dibuja un símbolo de interrogación en un folio o cartulina. Recorta el símbolo y hazte una foto o un vídeo sujetando esa interrogación delante de eso que no entiendas. Publica. Publica la foto o el vídeo con tu mensaje en tus redes sociales. Recuerda, antes de publicar, escribe el mensaje en el mensaje la etiqueta hashtag accesibilidad cognitiva ya, como hace Mónica. También, manifestación virtual hasta accesibilidad cognitiva ya, participa con la interrogación virtual de Facebook. Si tienes Facebook y Messenger, instálalos en tus móviles. Piensa en algo difícil de entender. Piensa si quieres hacer un vídeo o una foto. Ve a estos enlaces en tu móvil. Ahí pone para el vídeo tal. Y para la foto tal. Se abrirá la cámara. Hazte la foto o vídeo. A ver, un momento, porque no dejan de mandar mensaje y se me pone aquí. No lo puedo leer. Porque no me lo he podido descargar. Se abrirá la cámara. Hazte la foto o vídeo con la interrogación virtual. Y debes poner cara de sorpresa o enfadada. De todas maneras, todas estas informaciones están en el chat. Muchas gracias a todos y a todas por participar hoy. Hoy es el día de las personas con discapacidad, pero la accesibilidad cognitiva es necesaria para todos los días. Vamos a acabar con un vídeo. ¡Acesibilidad cognitiva ya! ¡Suscríbete! 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.